¿Por qué le pregunté esto? ¿Cuál es la idea de ustedes respecto a un salvamento de este tipo? ¿Existe alguna organización internacional, por ejemplo, al que Costa Rica pueda optar por un préstamo hablando con iniciar pagando a un tiempo prudencial que les permita generarles un flujo de caja a ustedes que empiecen a cancelar o a pagar una vez que se haya recuperado el mercado y no en diciembre, por ejemplo? Perdón, Shirley, perdón. Esa es la única opción que existe. No hay otra opción, don Randall. La única manera de que la industria del turismo se salve es que nos permitan iniciar operaciones con préstamos adicionales, redacuaciones a las deudas actuales y que no tengamos que pagar durante 18 y 24 meses ni un 5 y que dentro de 24 meses, digamos, empecemos a pagar las deudas que tengamos. Incluso le voy a decir, don Randall, la forma de pago tiene que ir ligada a la estacionalidad. En otras palabras, cuando el turismo es bueno, en la época alta, abonamos más. Cuando el turismo es bajo, porque estamos en temporada baja, abonamos menos. Ese tipo de condición la estamos negociando. No estamos esperando que alguien nos venga a resolver el problema. Estamos planteando eso con los bancos nacionales y hemos encontrado un buen ambiente, pero todavía no se ha concretado. Igual estamos buscando este tipo de, digamos, condiciones con bancos internacionales. Esa es la única manera, don Randall, en que el sector del turismo pueda levantarse. No hay otra. Si no se hace de esa manera, pues simple y sencillamente las empresas van a cerrar y los que tienen deudas, los bancos van a tener que recogerlos con el consecuente caos social por las pérdidas de los empleos. Eso tenemos que entenderlo y esa es la única manera en que se puede resolver el problema. Don Shirley. Sí, respecto al tema de los préstamos y las condiciones con organismos internacionales, en una reunión que tuvimos con el señor presidente y luego con la primera dama también, hemos insistido en que es necesario actuar en esas dos vías que plantea Don Rubén. Uno, la reestructuración de las deudas actuales, que no puede ser bajo las condiciones en las que se encuentran en este momento, porque las condiciones son absolutamente extraordinarias. Las empresas pueden seguir teniendo las garantías reales que ya presentaron en su momento, pero los estados financieros, si se los piden, evidentemente no van a poder respaldar la operación ni siquiera la que ya se tiene en curso y la que viene de capital de trabajo, tiene que ser sumamente flexible y no hay ningún producto en el mercado en este momento, ni siquiera el de Banca para el Desarrollo, que pueda ser lo suficientemente fácil de accesar y flexible en las condiciones para poder atender la necesidad del sector turístico. Por eso es que se ha planteado esa, la opción del BESI, del Fondo Monetario y del Banco Mundial, pero lo hemos planteado como una necesidad específica y exclusiva para el sector turístico. Nosotros recibimos entusiasmados la noticia de los 900 mil millones que se estaban aprobando, pero entendemos que son recursos que ya por sí están en los bancos y que dependen de las condiciones actuales de los bancos, porque al menos no se nos ha informado de que existan condiciones ya negociadas con los bancos especiales para sectores o al menos para un grupo de sectores. Eso lo desconocemos y si se llega a dar, pues en buena hora, pero de momento no es una expectativa real que podamos tener. Y también se anunció por parte de la ministra María Amalia Revelo un fondo de 20 millones de dólares, me parece que es con el BCIE también, con uno de estos organismos internacionales, pero bueno, 20 millones de dólares pensando en las pines, que eso está muy bien, pero también hay que entender que el sector turístico lo compone toda la cadena, los grandes que encadenan a los pequeños, los pequeños que derraman mucho bienestar y mucha distribución de la riqueza en las comunidades en las que se desarrollan, pero todos los de la cadena deben de tener una atención y no deberíamos concentrarnos en las soluciones, solamente en una parte de la cadena. Gracias.